Hola y bienvenidos a Euronews hoy. El presidente estadounidense Joe Biden ha enviado un firme mensaje a Corea del Norte. Un ataque nuclear norcoreano sería el fin del régimen del líder del país, Kim Jong-un. Ha sido uno de los mensajes más duros que ha pronunciado Biden sobre Corea del Norte desde que llegó al poder en 2021. En el tema de la guerra de Ucrania han habido expulsiones e intercambios. Noruega ha expulsado a 15 diplomáticos rusos acusados de espionaje y Rusia ha respondido expulsando 10 diplomáticos noruegos. Y en el frente se ha producido un intercambio de prisioneros de guerra, de unos 40 soldados rusos contra 44 ucranianos. En Sudán continúan los combates y la difícil situación humanitaria, ya que varios países prosiguen las operaciones de evacuación. Hartum se encuentra prácticamente desierta. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que el número de muertes aumentará debido a los brotes epidémicos y la falta de acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios esenciales. Y hablemos hoy también del mundo de la moda. Diez años después del trágico derrumbe de un edificio en Bangladesh que albergaba varias fábricas de ropa, ¿cómo se ha adaptado y ha cambiado el marco legal europeo de la industria de la confección? Y descubrá también Mag, la antigua tienda de ropa Sara que ha reabierto en Rusia con un nuevo nombre y nuevos propietarios. Y terminamos con los frescos gigantes de uno de los artistas más notables de Estambul. Todo esto está en nuestro informativo de hoy. Vamos con los titulares. Noruega expulsa 15 diplomáticos rusos acusados de espionaje. Moscú responde con la expulsión de diez diplomáticos noruegos. Nuevo intercambio de prisioneros de guerra. 44 combatientes ucranianos y unos 50 rusos regresan a casa, entre ellos defensores de la acería de Mariupol. Continúan los combates esporádicos en Sudán pese a la tregua. La OMS advierte de la difícil situación humanitaria. Cuenta atrás para la ceremonia de coronación del rey Carlos III pero entre souvenirs con su imagen, el monarca ha visitado Liverpool junto a su esposa Camila. Joe Biden advirtió de que un ataque nuclear por parte de Corea del Norte supondría el fin del régimen. Lo dijo durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Corea del Sur, Jun Suk-yeol, en la Casa Blanca. Su homólogo surcoreano ha añadido que la respuesta a un ataque norcoreano sería rápida, contundente y que se utilizaría a todos los medios, incluidas las armas nucleares estadounidenses. Biden recibió a Jun Suk-yeol en Washington con todos los honores. Ambos líderes han insistido en el vínculo indestructible y la alianza inquebrantable entre sus dos países y han firmado un acuerdo para reforzar su cooperación militar contra Corea del Norte. Al menos un muerto y una veintena de heridos en un ataque ruso con misiles en Mikolaiv. El comando sur del ejército ucraniano aseguró que una zona residencial de la ciudad fue atacada con cuatro misiles Calibro, disparados desde un buque de guerra en el Mar Negro. Varias residencias privadas, un bloque de apartamentos y un edificio histórico fueron alcanzados por armas de alta precisión. En las redes sociales el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el ataque de terrorista y de crimen contra la humanidad. La ciudad portuaria del sur de Ucrania ha sido objetivo frecuente de los ataques aéreos rusos. Guerra de expulsiones de diplomáticos acusados de espionaje entre Noruega y Rusia. La mecha la encendió este reportaje emitido por un consorcio de televisiones públicas que desveló la presencia de 38 agentes de inteligencia rusos en distintas misiones diplomáticas de los países nórdicos. Uno de los señalados es Andrei Semerilo, consul general en Barentsburg en el archipiélago noruego de Svalbard. Ha sido vinculado al servicio de información militar ruso. Una semana antes de que se emitiera este reportaje, Noruega expulsó a 15 diplomáticos acreditados de la embajada rusa en Oslo sospechosos de espionaje. Este miércoles, Rusia respondió expulsando a 10 empleados de la embajada noruega en Moscú. Nuevo intercambio de prisioneros de guerra. En él participaban unos 40 soldados rusos y 44 ucranianos. Estas imágenes publicadas por Kiev muestran a un grupo de militares en un lugar no identificado del país comanderas y consignas patriotas. Entre ellos, según el jefe del gabinete presidencial, hay muchos combatientes que participaron en la defensa de la acería de Azovtal de Mariupol el año pasado, además de marineros, guardias fronterizos y dos civiles. Andri Yermak ha asegurado que algunos de ellos tienen heridas producto de la tortura. El ministerio de defensa ruso también ha distribuido una grabación de sus soldados volviendo a casa en un autobús controlado por fuerzas ucranianas. El intercambio de prisioneros se ha convertido en algo habitual en este conflicto. Pese a la tregua de 72 horas declarada en Sudán por las dos partes en conflicto, el ejército sudanés y el grupo rebelde Fuerza de Apoyo Rápido continúan los combates esporaduncos. El panorama de Jartum es desolador. Calles desiertas, tiendas cerradas. En los pocos lugares que están abiertos, la población se apresura a conseguir artículos de primera necesidad y hace cola en las gasolineras para comprar combustible. Varios países prosiguen las operaciones de evacuación. Hay más de 4.000 británicos en el país, la mitad de los cuales han pedido marcharse. La Organización Mundial de la Salud alerta por la situación humanitaria que se presenta sobre el terreno, no solo por las consecuencias del conflicto, sino también por la ocupación de un laboratorio por un grupo armado. Según la ONU, el conflicto que ha estallado en el país en los últimos días ha causado más de 500 muertos y de 4.000 heridos. As deadly clashes erupt in Sudan and the scramble to evacuate civilians continues, unrelated and misleading images are being shared on social media creating panic and confusion. Today in the cube we're going to focus on two in particular that we've seen have been shared quite a lot on social media and they've been attributed to the recent fighting in Sudan. Let's start with this picture. It shows a burning bridge and has been shared by, for example, in this case, a journalist saying, let us pray for Sudan Khartoum. The second one is of this building that's on fire that's been shared on Facebook as well as on Twitter. And so violence broke out on April 15th after a week's long fight between two generals who seized power in a coup back in 2021. The army under military chief Abdel Fattah al-Burhan has clashed with the powerful paramilitary rapid support forces RSF led by Burhau's own deputy turned rival Mohammed Hamdan Daglo. Both men disagreed over the planned integration of the paramilitary group RSF into Sudan's regular army. And although there has been heavy fighting and hundreds of casualties so far, none of these two pictures are related to what's currently going on in Sudan. For the first image of the burning bridge, well, a quick reverse image search leads us to the AFP website and it dates back to October 2022 and shows the aftermath of an explosion which caused the partial collapse of a bridge linking the Crimean Peninsula with Russia. And when it comes to the image of the burning building, well, AFP identified it as the Corinthia Hotel, also called the Burj Al-Fattah Tower in Khartoum, the capital of Sudan. A reverse image search found a similar image of the hotel, but this time with no flames and no smoke. And it was first posted back in 2013. And the closer that you look at the original image that we showed you, it becomes more clear that it's been photoshopped to add the smoke and the flames. In addition to that, a spokesperson for the hotel confirmed to AFP that this photo in particular has been digitally altered. And to add to all of this confusion, a few days ago on Twitter, a fake account subscribed to Twitter Blue Verification, claiming to represent so this powerful paramilitary group RSF falsely claimed that its leader had died during the fighting. And many Twitter users took this false announcement at face value. Many criticized Elon Musk's new policies on the platform, which they claim cause confusion and spread dangerous misinformation. The Rana Plaza is definitely, definitely one of those absolutely horrific disasters that was, that was a game changer in some ways. There's a much greater understanding of the need for transparency. Cuando el edificio comercial de ocho plantas Rana Plaza se derrumbó en Bangladesh, matando a más de 1.100 personas e hiriendo a otras 2.500, la conmoción fue acompañada por un sentimiento de desconsuelo para muchos. Populares marcas europeas fabricaban ropa en el edificio y aceptaban indirectamente las miserables condiciones de trabajo de los miles de empleados. Solo unas semanas después del accidente, marcas, sindicatos y ONGs acordaron el Acuerdo sobre Protección contra Incendios y Seguridad en la Construcción en Bangladesh. Las inspecciones de seguridad independientes, los programas de formación y el procedimiento de reclamación de los trabajadores han salvado miles de vidas. Y las marcas europeas han tenido que introducir una serie de normas laborales para garantizar una sólida protección social. Los salarios en países como Bangladesh han aumentado en los últimos 10 años, pero siguen estando por debajo del salario vital estimado. Aquí es donde las marcas y los proveedores tienen que actuar. La iniciativa ciudadana europea Ropa Buenas Salarios Justos exige salarios dignos en todas las industrias de la confección. Si se alcanza un millón de firmas, la Comisión Europea deberá decidir sobre esta posible nueva legislación. La antigua tienda insignia en Moscú de la emblemática cadena de ropa española Zara ha reabierto sus puertas con un nuevo nombre, MAG. Con una marca y productos similares, la cadena de propiedad libanesa pretende abrir más de 60 tiendas en todo el país en los próximos días. Sigue los pasos del restaurante de comida rápida KFC y de otros minoristas occidentales que han reabierto sus puertas con nuevos propietarios, después de que la mayoría de las grandes empresas europeas y estadounidenses cerraran sus operaciones en Rusia tras la invasión de Ucrania el año pasado. No More Lies es uno de los artistas más notables de Estambul. Pinta las paredes de su ciudad con frescos gigantes, como este, a un tiro de piedra del palacio de Dolmabás a orillas del Bósforo. El ciervo de origami evoca el calentamiento global y los gigantescos e inacabables incendios forestales que nos acercan a la desertización. Algunas personas menten y todo el mundo sabe las mentes. Por eso estoy intentando decirle, por favor, deje de mentir y deje de vivir nuestra vida juntos, lo que haces o lo que debes llevar. Ha pintado algunos pasillos del metro de Estambul, entre otros, este fresco dedicado a las mujeres que han marcado la historia. Si te veído en la calle un animal, si te veído en la calle, no tienes ni idea de que te cargan con la cultura, quizás, cualquier cosa. Solo el animal. Por eso me he elegido el animal, por mi historia. Su última obra acaba de terminarse esta semana en Bruselas, invitado por el festival Balkan Traffic, que reúne cada año en Bélgica culturas del sudeste de Europa. They are blossoming from a single body that describes the cultural heritage of that country and the uniqueness of also the same body. Balkan Traffic, hasta el 29 de abril en Namur y Bruselas. Hasta aquí llega nuestro informativo de hoy, pero les recordamos que seguimos con ustedes a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Los dejamos con el no comen del día, con imágenes del presidente surcoreano cantando en la Casa Blanca. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!